Hola, hola mi muchacha, Dios bendiga a cada una de ustedes, que la gracia de Dios esté con ustedes y en sus hogares. Chica, les cuento, estoy un poquito perdida porque, ay Dios mire chica, me llegó la hora cero. Si, me llegó la hora cero en cuanto a las decoraciones. Ustedes saben que hoy en día todas las tiendas nos llevan a millón, al igual que YouTube. Entonces uno a veces tiene que montarse, como dicen en la ola, para poder dar ideas y que los videos se vean. Pero que pasa, quiero, antes de comenzar a subir video de navidad, quiero ponerle unos cuantos recorridos y demás y mostrarle las decoraciones que tengo, tanto del año pasado que las que voy a utilizar nuevamente y también algunas cositas que he ido comprando paulatinamente para esta decoración de este año. Ya yo le dije, yo voy a decorar con el color blanco, dorado, verde, esmeralda y quiero darle un acento de otro tono que se está llevando mucho, que es el negro, pero no estoy segura chica, no le aseguro nada aún. He estado viendo las páginas de tendencia, ustedes saben que el negro está muy en tendencia, pero mi color principal son dorado y verde. Esos son los colores con los que yo voy a decorar. Si me animo, le integro un poquito, no mucho, un poquito, porque vi algo que me gustó mucho y una diseñadora que yo sigo, y tenía esa mezcla. Pero si me voy con este verde esmeralda que es precioso navideño. Entonces muchachas, quise venir por aquí, hablar un poquito con ustedes y le voy a dejar un pequeño recorrido de una tienda que está frente al castillo de la tela, donde yo encontré velas y velones de todos los colores, de todos los tamaños y a muy buen precio chicas, sí. A mí me súper encantó. Tengo que ir a comprar unas velas porque cuando fui que la vi, no la pude comprar porque en realidad no andaba en eso, andaba buscando otra cosa. Pero yo espero que ahora cuando vaya a poderla encontrar, sí. Entonces muchachas, miren, he estado muy afanada estos días porque, ustedes saben, a mí me encanta limpiar antes de entrar a otra temporada. Entonces, ¿qué pasa? Yo he estado dejando, lavando todo. Tengo varios días lavando. Tanto las ropas de los muchachos como las cortinas, quité todas las cortinas de la casa, le quité los forros a los muebles. Quiero ver cómo lavó mi mueble. Yo tenía otro tipo de tela y yo lo había lavado, pero con esta tela yo no lo he lavado. Entonces, quiero lavarlo, a ver cómo quedan, porque se le ve que tienen ya un poquito de polvo. Y ya ustedes saben, muchachas, en eso es que estoy organizando, lavando todo, todo lo que es cojines, corchas, cortinas y sacando muchas cosas que ya entiendo que no voy a necesitar para cedérsela a otras personas. Porque a mí me encanta, chica, que cuando yo voy a decorar la casa esté totalmente limpia. Entonces, tengo unos cuantos días que no limpio de que a profundidad, sino que nada más le paso por el medio. Y ya entiendo que la casa necesita que le echen agua y comenzar a hacer la limpieza profunda, como uno dice navideña. Entonces, ya ustedes saben, el día de hoy voy a estar lavando bien los baños. Quería grabarlo, porque el baño de los niños yo lo dejé. Que cogiera como mucho polvo y que se le acumulara sucio para yo hacerle un video de cómo blanquear su losa, porque siempre me preguntan. Pero no me decido todavía, no sé. Voy a ver. Yo lo voy a grabar y después si me animo lo subo. Pero en eso estoy. Ya comencé a guardar las decoraciones de otoño, las que yo utilicé para dar ideas. Y solamente voy a dejar las decoraciones que voy a dejar fija, que fue el último color, el rosa. Sí, es el que voy a dejar porque quería hacerle una idea de azul. Pero, chicas, ya el tiempo en verdad lo tenemos encima. Ustedes saben que aquí en mi país, a partir del 15 de octubre, ya todo el mundo decoró. Incluso aquí donde vivo, ya hay personas que han puesto su bombillito. Entraron en Navidad en septiembre. Ay, sí. La gente como que quiere que llegue diciembre tan rápido que se va. Pero lo importante es eso. Quería hablar un poquito con ustedes. Decirles en qué estoy. Estoy, ya ustedes saben, aquí con los niños, creándoles rutina de alimentación, de su día a día también. He querido implementar algunas cosas en ello. Por eso he estado un poquito rezagada con los videos. Entonces, pero ya, gracias a Dios, ya no hemos ido organizando. Hemos ido acomodando todo. Hemos ido cogiendo la rutina nuevamente. Y estoy en limpieza, chicas. Le voy a dejar un clip de cómo yo tengo la casa. Yo tengo la casa desarmada. Aunque ustedes ven este espacio muy bello que fue a ustedes que se lo arreglé. Tengo ropa en la galería que tendí. Tengo los muebles sin forro. Tengo la habitación mía. Le quité la colcha. Le puse una de color. Ahora le voy a poner cortina. Porque tengo la casa sin cortina también. La única que no lavé fue en la rosada, que la acabo de poner la semana pasada. Pero las demás, que tengo cortina blanca en la casa entera, estuve retirándola. La que está sucia para lavarla, acomodar, todo eso. Estamos en un proceso de organización. Las que quieran que yo les grabe un poquito de cómo yo organizo. Me dejan sus comentarios abajo. Es ardotedioso. Porque, ¿qué les digo, muchachas? Miren, vamos a hablar un rato. Para yo organizar y limpiar la casa, para mí es tedioso en cuanto a que duro muchos días. ¿Por qué? Porque yo, si voy a organizar, me gusta ya que la cosa se vea que se organizó. No me gusta limpiar como por arribita. Porque entiendo que se va a seguir haciendo reguero. Yo estuve, o sea, que todos los cojines de temporada pasada ya los guardé en un contenedor plástico. Hacer qué malos que son de esta temporada que viene. Guardé algunas decoraciones de otoño. Porque, miren, chicas, si hay algo malo aquí de crear video de decoración es eso. Se hacen muchos regueros. Ustedes, ¿por qué no lo ven? Pero se hace mucho, mucho, mucho regueros. No es fácil quitar, poner, sacar flores, sacar adornos, accesorios. Es algo muy tedioso que solamente la persona que le gusta lo hace. A veces uno se cansa. Pero, nada. Lo importante es que tengamos el entusiasmo y el ánimo de hacerlo. Yo le voy a dejar una toma pequeña de cómo yo tengo la casa ahora mismo, actualmente, hoy. Y ya más adelante le iré mostrando cómo la he ido limpiando. Porque, como le digo, hoy no es verdad que yo voy a limpiar todo, ¿no? Estoy en el proceso de organización. Organizando los clothes, organizando las gavetas, sacando cosas que no se van a usar, que sí se van a usar. Voy a hacerle limpieza profunda a mi baño y al de los niños mayormente, que fue el que dejé, que se pusiera más feo para poder hacer un video. Entonces, el mío no tanto. El mío no tenemos que hacerle gran cosa. Pero el de los niños, sí. Que lo he dejado así con ese objetivo. Para después, entonces, hacer mi limpieza en mi cocina y así. Yo voy a estar dejándole videos pequeños, cortos, de según cómo yo voy limpiando la casa. Porque también por mi condición de salud. Yo antes lo hacía todo, mira, en un día o dos. Pero por mi estado de salud, porque a veces quiero hacer las cosas, pero no tengo el ánimo, me siento descaída. No lo puedo hacer todo un día. Entonces, lo estoy haciendo por día. Cada día. Es una buena idea, muchacha. Cada día que usted vaya a limpiar, coge un área en específica, le hace limpieza profunda. Y así con el tiempo. Cuando viene a Bellenum, usted tiene su casa súper, 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 súper limpia. Y no se cansa tanto. No se explota tanto. Entonces, ese es el método que estoy haciendo. Estoy cogiendo por día. El día que tengo energía y ánimo, limpio un área en específico. Lo demás lo recojo y le hago una limpieza común, una rutina común. Ya he hablado mucho, pero sí quería compartir con ustedes. Le voy a estar dejando aquí el videíto de ese lugar donde están esas velas. También vi una sesquilla muy bonita para otoño. Y espero que sea de todo su agrado. Bendiciones para todas. Dios me la bendiga. Si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas, que actives tu campanita y me dejes tus comentarios. Bendiciones para todas hasta que sobreabunde. Vamos a ver el hermoso video. Chacha, miren, ¿qué le digo? Miren, ahí era que le estaba, como le dije, le arreglése el ladito ahí para yo hacerle la idea. Allá, miren cómo está todo eso con ropa. Esas son ropas que lavé todavía ayer tarde. Los muebles, miren cómo los tengo sin forro. Le voy a dar una lavadita porque a ellos se le ven el polvo. Miren, Mike, que ande uno entra. ¿Ustedes ven? Lo voy a lavar. Voy a ver si le grabo esa. También, miren para acá. Puse esa cortina ahí mientras porque, como le dije, desmonté la casa. Entonces, para que no se vea tanto, puse eso así improvisado. Esto es porque estoy lavando esa ropa. Miren, mi comedor, que no se lo he mostrado. Lo tengo súper simple. Lo tenía con otras cosas ahí, pero así es que está. Entonces, así se ve la casa. ¿Ven? Ustedes ven. Miren, aquí se me cayó algo. Está sucio el piso. Hay que limpiar. Hoy estamos en limpieza. Para acá. Miren, allá. Ese es mi pasillo. Ustedes ven que está entre la sala y el comedor. Está ese pasillo. Allá, miren cómo está. Tengo cosas ahí que tú ves retirando. Le voy a mostrar ahora. Miren, esta habitación yo casi no la muestro. Esta habitación es la de Jacob, que la voy a decorar. Pero miren, estamos a mitad de pintura. Tengo que organizar muchas cosas. Ahí tengo esa parte de mi compra, que no tengo espacio. Entonces, tengo que reorganizarla. Este es el cuarto de la niña. Miren cómo está. Es de mi habitación. Miren cómo está. Está desmantelada, chicas. Miren, esta colcha yo la estuve lavando ayer. Se la coloqué. Ahora voy a ponerle cortinas ahí, porque la tengo sin cortinas. Es de mi baño, que estoy tratando de decorarlo. Esa repisa ustedes ahora todavía no la han visto puesta. Y así está. Miren. Ustedes ven. Eso es mi baño. Ustedes ven, miren, lo tengo así. Le voy a quitar estas cortinas. Voy a organizar todo eso ahí. Como pueden ver. Este es el baño del desorden. Sí, miren. Este es el baño. Que yo lo estoy dejando poner feo para hacerle un video lavándolo. Miren, ustedes ven. Entonces. Nada. Ahí vieron mi casa completa. Un tremendo caos. Tengo en la casa. Pero no importa. Ah, ese abanico fue que lo desinstalaron. Y hay que salir de él ya. Nada. Así tengo mi cosa. Déjame ver. Ah, miren la cocina. También. Cómo está. Ya voy a quitar eso. Voy a reorganizar todo. Porque voy a hacerle limpieza profunda a la cocina. Y nada. Así está la casa de decochar. Eso es para que ustedes vean. Porque a veces ustedes ven la casa. Miren que yo nunca les he mostrado. Miren cómo está mi mesa. Mi mesa está fea, chicas. Ustedes ven. Pues miren, muchachas. Está fea. Tengo que pintarla. Son cosas, detalles que yo necesito hacer antes de diciembre. Ustedes ven. Vamos a ver cómo lo pintamos, lo limpiamos y todo eso. Porque ya eso no es de lavar, sino de pintar. Ahí eso está feo, está dañado. Pero imagínense lo que vamos a pintar. Yo lo que voy a pintarla, de verdad que sí. Lo que voy a pintarla, porque por el momento no puedo comprar. No estoy en la condición de comprar un comedor. Pero ustedes van a ver lo lindo que lo vamos a poner más adelante. Estoy pensando, chicas. Quiero quitar, muchachas, esa vitrina de ahí. Y si la quiero quitar, porque quiero darle un nuevo cambio a mi comedor. Y entonces, hace mucho tiempo, yo no la he podido quitar. Porque cuando le he dicho a la mano, chicas, pesa mucho. Esa vitrina cuando la levantan entre tres y cuatro hombres. Porque pesa demasiado. Esa la mandó a hacer mi cuñada. Y es con un cristal bastante grueso. Pero yo voy a inventar arriesgándome. Ojalá que no se me rompa. A ponerle una alfombra debajo y deslizarla. A ver si me sale bien. Porque necesito ver esa pared ahí sin eso. De verdad que si no, la quiero ahí ya. Ah, miren. Aquí les voy a mostrar. Ya yo comencé, como les dije, miren. Ustedes saben que ahí en esta vitrina, que yo guardo mayormente las decoraciones así, para que no se me rompan. Ya saqué los muñecos que lo tenía en los clóset. Y guardé las calabazas y cosas. O sea, miren, ya saqué unas cuantas cosas. Y le estoy poniendo ahí para cuando comience a hacer los videos sea más fácil buscar y no tener que hacer tantos regueros. Ya ustedes saben. Le decía, muchachas, que a veces ustedes ven la casa muy bonita. Y ustedes dicen, ay, pero que a esa mujer no se le hace reguero. Sí, chicas, se nos hace y bastante. Lo que pasa es que la diferencia es que uno lo arregla de una vez. Porque al que no le gusta tener la casa sucia ni con reguero, lo que hace es limpiar y limpiar hasta que salga de eso. Entonces, este es un momento, una semana, en lo que yo, ay, chicas. O sea, lo oficio me abate. Pero sí, no importa. No me desespero. Porque en realidad, como le digo, quiero limpiar todas las áreas de mi casa y hacerle limpieza profunda, que se vea bien limpio. Las paredes que necesiten pintura. Voy a ver cómo más adelante pinto. Antes de que entre diciembre, voy a tratar, sí, de pintar mayormente el pasillo y los cuartos de los niños, que solamente tienen una mano de pintura y ya necesitan. En realidad, no necesitan que la laven ni nada de eso. Si no necesitan pintura. Entonces, quiero ver si puedo lavarla, pintarla. No necesitan pintura. Estas espigas también están a noventa pesos. ¿Cuál ella me dice que le gusta de eso? ¿Ustedes venden al polmayón, chico, aquí? Después de tres, ¿cuánto me sale de eso? Bueno, no sé. Ah, no sé. Me va a preguntar. Mira, esta también te pega. Esta está a doscientos. A doscientos. Mándale la foto. Mándale la foto. que chula miren que lindas están esas ruelas y a 25 pesos están a 70 la muchacha que quiere en vela miren 85 oye pero las bebés son velas chicas de casita de santa 104 miren esa y esa a 144 que bella 50 entre 140 miren esta 100 70 está 105 200 qué hermoso para el área del café así empecé y tienen esta que son para Halloween otoño a mí no me gustan pero si a alguien le gusta muchachas miren yo que paro buscando velas porque tengo unos candelabros y no lo he usado por falta de velas miren aquí esta están a 150 y hay en todos los colores ¿te trabaja aquí? sí mira mi amor qué linda está esos están esos están a 145 en esta tienda hay muchas cosas bonitas chicas vamos miren los velones en todos los colores a 150 son grandecitos pero las velas que casi no aparecen y nada ha sido un placer estar con ustedes aquí como le digo es una semana de mucho oficio mucho mucho oficio para mí pero no importa porque luego tendremos muchos días para descansar ¿verdad? entonces nada mis hermosas ya ustedes saben ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado este video mostrándole mi realidad como estoy hoy el día así es que estamos pero nada con energía ahora voy a poner una alabanza y para fluir tengo que ponerme a cocinar porque los niños al mediodía tengo que ir a buscar al colegio y lo importante es eso no podemos desesperarnos cada etapa hay que disfrutarla y yo estoy disfrutando esta etapa que tengo que hacer mucho oficio con la mayor actitud y la mejor energía ay Dios mío